muy buenas amigos amigas de youtube está julián lo veis ahí será azul blanco buenas álex y yo sinceramente tenía muchas ganas de grabar este vídeo tenía muchas ganas de hablar de julián álvarez de la atlética de madrid y sobre todo de fútbol no de rumores no de contratos no de here we go no de nada de eso queremos hablar aquí álex y yo los pizarritas de atlético stats queremos hablar de el encaje en el sistema de digo pablo simeone en esta atleti de la media punta que tanto nos gusta queremos hablar de cómo entra ahora mismo julián en esta etapa de su carrera en un club como el atlético de madrid con un entrenador como digo pablo simeone queremos hablar de dónde le vemos en el campo alrededor de qué jugadores con qué combinará mejor dónde actuará mejor álex vamos a ello vamos a ello porque hay cositas que comentar muchas gente vamos con ello empezamos por perfil del jugador edad 24 añitos 90 millones de valor de mercado un fichaje que no suele ser el que el atlético de madrid hace por lo menos en esta última década anteriormente si veíamos más fichas así yo te quiero preguntar por eso álex momento de la carrera del jugador porque es un jugador que viene del city de ganar absolutamente todo con estrella ahora iremos a eso también y yo creo que para un delantero 24 años momento perfecto para firmar por el atlético de madrid si además que haya querido dar el paso de dejar el city también te dice el momento en el que él se ve no él él quiere ser ya el mejor jugador de un equipo él quiere ser ya el líder él quiere se ve capacitado para que los méritos de un equipo él sea uno de los de los principales de los que primero se hablan entonces si hay un momento de carrera bueno para julián para dar el siguiente paso para para que se sepa que el atlético de madrid es un equipo de julián álvarez es el momento justo creo que acierta es importante eso que dices álex que sea el julián o la leti de julián mejor dicho no porque algo que yo creo que en el city nunca lo iba a poder tener estamos ahora con los intangibles que son parte bastante importante del fútbol tú bien lo sabes álex dentro de un vestuario que un jugador se sienta importante que se sienta líder que a lo mejor no tenga el brazalete pero que sienta que el equipo es suyo que el equipo ir alrededor de él sobre todo en figuras tan importantes como es un goleador y yo creo que eso también además puede potenciar la figura de julián y puede darnos un julián álvarez que sinceramente aún no hayamos visto en el city ni en la selección argentina un julián álvarez potenciado desde la importancia del rol no sí claro porque al final viene de dos contextos muy particulares en la selección argentina el contexto particular es messi porque todo tiene que girar en torno a la comodidad de messi y más aún en estos momentos de carrera de leo de edad etcétera y luego en el manchester city al final no ha podido tener un un rol definido porque ha sido un gran jugador pero ha sido siempre el que digamos ha compensado una baja o el que ha compensado que en cierto partido te puedo juntar con halla pero al día siguiente me sustituyes a de bruyne pero al día siguiente me juegas tiradito a banda izquierda aunque no sea tu posición ideal entonces creo que le ha venido bien porque al final viene un jugador que ha sido nueve titular en una selección que ha ganado el mundial y que ha sido un gran atacante en el equipo seguramente con mejores registros objetivos del mundo pero que pueda decir soy el 9 soy el media punta del equipo y siempre estoy aquí porque soy el mejor o soy por el que va a girar todo mi comodidad es lo principal para el equipo creo que se va a ver por primera vez en el aletino y ahora amigos y amigas nos vamos un poquito al gol y bueno ya hemos tocado el tema este de los intangibles que ya tantas veces lo hemos comentado esas titularidades partidos esos minutos de calidad no cantidad sino calidad de minutos estar en el campo cuando te estás jugando todo no pero yo quiero hablar un poquito del gol porque al final se está hablando mucho de si es un 9 de si no es un 9 y si es el 9 que busca al aléctico de madrid o no o que necesita al aléctico de madrid o no gol julián es gol sea más 9 sea menos 9 sea más grande sea menos grande sea de un perfil o sea de otro julián es sinónimo de gol y eso es indudable tenemos ahí ese 46 por ciento de bit chance que también por ejemplo el porcentaje de efectividad yo creo que viene un poquito trastocado porque ha jugado mucho muchos minutos de interior ha tenido muchos remates digamos con menos claridad no con menos que la idea lo que sueles tener en punta de lanza pero álex lo que digo julián es sinónimo de gol sea un perfil o sea otro si además es sinónimo de gol para mí para mí para el gol hay dos aspectos hay uno mejorable que te lo da la experiencia y te lo da la tranquilidad y el saber estar y el entender que si estoy en cierta posición es mejor buscar el primer palo mejor segundo hay muchos ejemplos de jugadores que han mejorado la definición pero julián para ese camino claro sí 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 está afilado pero para mí tiene algo que es muy difícil de enseñar que también va relacionado con el gol que es como entiende el fútbol sin balón como entiende el desmarque corto como entiende el aparecer en el momento justo o sea julián en eso es un ratón es muy canchero es se le nota de dónde viene y eso nos enseña eso lo puedes mejorar pero pero ese entender el fútbol o sea yo yo le veo un privilegiado en ese sentido no típico jugador que seguro que desde pequeño desde los 12 años 13 dices cómo puede entender también dónde situarse cómo colocar el cuerpo para definir o sea en eso julián es élite y creo que no sabemos el tipo de goleador que fichamos y luego además dices es gol y es gol prácticamente en cualquier faceta fase del juego no porque te puede generar el gol en espacios reducidos en espacios cortos en esa en esa versión de ratón de área no que estás comentando ese colmillito no de saber oler la sangre no de ver dónde estaba por ejemplo dónde dónde está el defensa por donde puede mover donde puede buscar su espalda donde puede buscar donde no donde no vaya a ir el defensa donde vaya a ir el balón luego también puede atacar espacios luego también izquierda derecha cabeza yo no le veo ninguna debilidad no sé si tú sí no 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 al contrario mira para mí una cosa que habla habla genial de julián álvarez es que yo le veo en la selección argentina y me encanta como nueve por lo que ha hablado por por cómo entiende ese desmarque corto atacar el espacio en el momento justo definir rápido arma la pierna rapidísimo o sea si tiene un talento para para el disparo para para la definición tremendo pero luego le ves en el manchester city que también es cierto que el contexto del manchester city es peculiar porque se enfrenta siempre a bloques extremadamente bajos y para un jugador ser nueve en esos contextos es incómodo julián en el city ha jugado más como segundo punta media punta porque jalan se ha lesionado menos que de bruy en esta temporada por ejemplo que ha sido como el principal sustituto cada vez que no estaba de bruy en estaba julián modificaba cosas porque no son el mismo perfil pero le sustituía y tú le ves jugar en el city y te gusta muchísimo como media punta barra segundo delantero entonces claro coges el contexto de argentina te encanta como nueve coges el contexto del city y te encanta pues eso cómo detecta los espacios libres desde atrás cómo se asocia como en espacios reducidos te tira una pared un disparo cuando hay poco tiempo para armar a armar la pierna y dices sea si me gusta tanto en las dos vertientes es que estamos hablando de un fútbol ya total que creo que es lo que fichamos y luego además tenemos aquí un dato porque hay veces que el gol ya no es el gol en sí sino el cuándo el dónde en qué tipo de situaciones yo tengo un dato aquí de los compis de opta que me parece bastante relevante y bastante bueno a veces es anecdótico y otras veces no tanto es el jugador de toda la historia de la primer league que más partidos ha jugado sin que nunca haya acabado un partido en el que haya estado en el campo 0-0 garantía de gol un dato que dices me parece bastante relevante y claro luego me voy a otra cosa porque decía un jugador con estrella porque es gol pero un jugador que sabe aparecer en momentos porque me repito ya no es el gol en sí sino el cuando lo metes en qué tipo de situaciones estaba buscando estaba buscando os leo cronológicamente partidos importantes en la carrera de julián álvarez copa argentina final gol supercopa argentina final gol final trofeo de campeones todo con river plate gol final community shield con el city gol semifinales de champions contra el real madrid gol finales del mundialito contra fuminense gol semifinales del mundial contra croacia gol semifinales copa américa recientemente gol es decir un jugador que si le pones en contextos exigentes en el día de a la hora h gol y es un lujo es una es una de las principales beneficios que tenemos jugadoras y no nos vendría esto o como nos habría venido que nos habría venido todos nos queremos recordar no al final esto álex lo que a mí me dice es que fichas un jugador que cuando la próxima vez que tenga el atlético de madrid una situación en el campo del dormón en el que no esté jugando la vida y te quedes delante del portero gol sí y ya mira más allá de eso que evidentemente es lo primordial la sensación de fichar un jugador que no va a requerir que que la que muchas veces el aleti le esté generando que tiene la capacidad diferencial de en muchos momentos el darte el mejorar de la jugada que creo que es algo que nos faltaba mi sensación por ejemplo la temporada pasada que el atlético de madrid tuvo otros problemas más y uno no fue jugar al fútbol el activo muy bien al fútbol pero necesitaba la sensación que me da a mí es que necesitamos jugar demasiado bien para para crear diferencias en ataque porque nos faltaba pues ese jugador que mejorase la jugada que no necesitase que la ocasión fuese de gol o gol para marcar y yo creo que julián nos da ese pasito ese pues mira si en determinado partido no estamos tan lucidos o venimos de jugar cada cuatro días y no podemos ser tan precisos y estar tanto tiempo en campo contrario que de dos tres jugadas ofensivas claras que hagamos en 90 minutos él ya nos asegure un gol o sea creo que eso nos nos permite dar el un paso bastante importante y estamos hablando del gol pero es que hay veces que es tan importante el meterlo como el generarlo y este es el dato de los datos en cuanto a julián álvarez temporada pasada todas las competiciones entre todos los equipos del top 5 de ligas europeas entre todos los delanteros que jugaron fue julián álvarez el ariete el delantero con más ocasiones creadas y álex es que hay veces que marcar el gol es importante pero generarlo puede serlo aún más y ahí tenéis el dato el dato de los datos en cuanto a julián álvarez del top 5 de equipos o de ligas europeas de la temporada pasada es el delantero o fue el delantero con más ocasiones creadas con un total de 98 rozando la centena y por ejemplo kilian mpapé con 400 minutos más en torno a 20 ocasiones creadas menos antoine grisman que le tenemos por el generador por antonomasia no de un delantero no 24 menos con 500 minutos más esto sólo si es oro y al final para mí refleja una cualidad importante en un jugador que es que un delantero no sólo es gol y venimos de un caso particular como rata no que parecía que si no hacía gol él se desentendía del fútbol y de lo que necesitaba el equipo y creo que julián julián precisamente es todo lo contrario o sea no hay un partido igual y de hecho muchas veces dentro de un partido hay siete partidos diferentes y tener un jugador que va a interpretar también cuando el equipo necesita que sea más delantero de área que esté más cerca del gol cuando interpretar que a lo mejor cayendo a banda izquierda porque en contra una debilidad del defensor allí puedo generar para otros o sea creo que no se eleva al siguiente nivel viene de un contexto con guardiola en el que ese sentido le ha dado mucho porque con guardiola el juego posicional y el entender diferentes roles en el ataque lo acabas entendiendo las mismas maravillas y creo que es algo que vamos a anotar desde el primer día o sea creo que es un jugador tan total que entiende también el fútbol que no va a necesitar ese periodo de adaptación que necesitan y es es tal cual eso este este dato no viene por cómo decirte no viene porque tenga un pase una visión de juego un centro de no viene simplemente porque es un jugador muy inteligente con cierto por ejemplo bernardo silva es un juego que decimos hostia generador de fútbol a full pues acabó la temporada con más minutos y con menos ocasiones creadas entonces ya no es que digas la vez que estaba en el city tenía jalan cada un pase jalan jalan te hace bueno el pase tienes a verdad los dos bernardo silva detrás que toca más balón que están en más posiciones de generar ocasiones que incluso muchas veces bate balón parado que también es una ocasión creada y acaba con menos números esto me parece un gatazo claro claro es lo que te digo que muchas veces yo siempre digo que entender el fútbol sin el fútbol sin balón es lo más difícil al final el es fácil bueno fácil entre comillas no encontrar un regatador encontrar un un tío alto que te gane duelo que te vaya bien de cabeza pero cuando el partido se complica cuando tienes que entender dónde situarte cuando cuando tienes que variar tu hábitat habitual ahí hay los elegidos son unos cuantos y fichamos a un elegido o sea que es tremendo no digas eso que me puede nervioso alex y vamos a seguir porque hemos tocado ya intangibles momento de su carrera hemos tocado el gol ya hemos tocado el tema de generación de fútbol de generación de ocasiones y ahora vamos a tocar un poquito o vamos a seguir tocando este sin balón que es muy importante y en el atleti de diego pablo simones siempre ha sido absolutamente clave estamos hablando de ese momento de presentar pérdida ese momento de presión alto ese momento de fase defensiva de replegar cuidado en el atleti dos media puntas si tiene que cerrar en banda derecha en 5 4 1 siendo el media punta diestro que ya sabéis que cierra como un centro van vista más ayudando al lateral derecho y aquí tenemos un dato que es bastante relevante también de opta que dice entre los futbolistas de las selecciones que superaron la fase de grupos en la última copa américa ninguno relación realizó perdón más presiones de alta intensidad a menos de un metro del jugador del balón eso significa una presión de alta intensidad es decir que tú vas y achicas a menos de un metro del jugador que es poseedor de balón que el delantero de argentina unidad nalvarez soldado soldado de simeone pero vamos al completo como ves tú esto de julián sin balón pues mira lo veo lo veo clave y lo veo muy satisfactorio en clave atleti porque porque el aleti de simeone desde diciembre de 2022 creo que fue si el año mundial que empezó a variar muchas cosas tanto en fase defensiva como en fase defensiva simeone se ha nutrido mucho de la selección argentina no quiero decir que jueguen con el mismo sistema pero si tú ves jugar argentina es un equipo que tiene muchas similitudes con el actual aleti o sea junta muchos jugadores en espacios reducidos que eso es muy de escuela argentina pues eso mucha gente a las caras mucha parece en espacio reducido intentar juntar a jugadores en un en un sitio para para liberar otro que lo hacen mucho con di maría por ejemplo que ha marcado varios goles apareciendo del lado en lado débil y al final en un equipo así que quiere juntar tantos jugadores en campo contrario y que se expone tanto posicionalmente en ataque tú cuando pierdes el balón ahí hay dos claves una es intentar recuperar en los primeros segundos y la segunda si no puedes recuperar por lo menos que es tu presión sea tan buena como para que el rival en vez de progresar hacia adelante tenga que reiniciar y ese reinicio del rival te permita a ti colocarte por ejemplo a julián le permitiría si no robo en esos primeros segundos pero he sido muy agresivo en la presión he conseguido que el rival reinicie y ya me da tiempo amigo a volver a cerrar ese lado si juega en de media punta izquierdo o juega media punta derecha esa frase hecha esa frase de challenge que tanto se utiliza y más con simeones que los delanteros son los primeros en defender no al final es algo que yo creo que es muy relevante porque este atleti de la humedia punta este cholotaca como lo queremos mandar de llamar este atleti de simeones creo que es muy relevante el presionar bien en el momento adecuado no llegar tarde no partirte porque si no poca corre para atrás y llegan los problemas claro claro por eso decía tú puedes ser uno un equipo presionante la jugada entera desde desde la pérdida que para eso julián está demostrado que te vale en el manchester el más no para la presión si pierde la presión es hasta que la recupera en el atleti creo que no tiene una presión tan agresiva pero los primeros segundos si son claves para ese posicionarte en ese 541 que estaba trabajando simeón últimamente entonces ya sea para la para una vertiente más agresiva o para la vertiente que estamos viendo ahora que es agresivos al principio para que el rival reinicie y ya nos permite juntarnos y evitar vicios que la temporada pasada nos costaron problemas pues creo que julián nos va a venir muy bien porque es es ideal para esos para esos primeros segundos pos pérdida bueno pues ya veremos a este nuevo soldado del cholo como presiona como aprieta como brega no como se arremanga y vamos a hablar de una de las últimas partes del vídeo de este análisis profundo que estamos haciendo de julián no vaya porque queda lo mejor vamos a hablar de el aspecto posicional por donde se mueve por donde juega por donde jugó y por donde jugaría porque yo creo que aquí hay mucha chicha lo llevamos hablando en muchos directos de cuidado si 9 o no cuidado si referencia no cuidado si media puntea o no el mapa de calor en todas las competiciones con el city la temporada pasada lo dice todo álex post primería del área zona del 10 y luego poco poca acción en área pero letal cada vez que pisa área contraria si justo lo que lo que decíamos que el contexto al que se suele enfrentar el city le ha hecho un más que un delantero un atacante total o sea creo que que ese ese juego del city ese tipo de rival al que se enfrenta el city ha pedido que el jugador de otras otras cosas quizás a quizás de las que tenía de las por las que le firmó el city que eran un delantero de área en principio suplente de halan pero luego la la progresión fue tal fulgurante que guardiola lee le premió y le permitió jugar en otros sitios y este mapa de calor lo que hace es potenciar lo que lo que venimos hablando y lo que vamos a hablar que que no es un problema al contrario es una bendición ya sea con 9 o siendo él el 9 o sea creo que en cualquiera en cualquiera de los dos registros nos va a dar la vida hablando de posiciones ahí tenéis el porcentaje de tiempo que pasó en cada posición la temporada pasada con el city relevante ese 38 por ciento en la delantera no porque sea mucho sino porque me parece poco no me parece poco para un jugador que damos como 9 lógicamente y que lo dice todo no lo que decías también antes de que muchas veces fue suplente de halan y en otras ocasiones suplente de escribir de bruin es el día y la noche en verdad no porque son dos jugadores totalmente opuestos y roles totalmente opuestos pero que hablan mucho y muy bien de lo que puede ser este julián álvarez no un jugador ofensivamente hablando total lo que te puede dar recursos en todas las facetas de de una fase ofensiva y bueno ese 25 por ciento de media punta álex llega a la pregunta del millón en el atlético de madrid dónde dónde debes y dónde le quieres porque no es lo mismo dónde crees que le va a poner simeone y dónde te gustaría a ti a mí me gustaría mucho potenciando a alguien como sorlo que te fija centrales que te deja huecos que te molesta que te deja llegar de segunda línea y verle juntando a lo mejor por ese perfil diestro con florente con lo que caiga grisman llegar por sorpresa a mí me encantaría verle en esa mpd que decimos resumidamente media punta diestra de atleti o media puntas tú como lo ves si yo yo pienso que es la idea inicial de simeone a mí eso que hay partidos para todos lógicamente obviamente habrá muchos partidos que sorlos no esté que esté lesionado que no tenga que jugar que el atleti vaya a atacar de diferentes maneras y le tengas ya el 9 pero a mí como ideal me encantaría verle ahí sí sí yo concuerdo no con con el tipo de delantero que es sorlo y del tipo de jugador que julian álvarez estamos hablando de una pareja perfectamente compatible y si encima le añades a griezmann que es un jugador inteligentísimo a la hora de ocupar espacios de entender de entender la libertad de potenciar a al resto de atacantes según sus características creo que la posición ideal de partida de julian en media punta no sé si derecho o izquierdo pero bueno eso da igual porque al final yo lo veo más que lo mismo porque se me encaja más puede ser un perfil de dirección adentro no entonces creo que esa parte zurda creo que me va más hacia jugadores que vayan hacia adentro tal o tienes a griezmann y así si tienes que no sé si acercarle más algo la pierna natural sí sí pero que entiendo que el ocupar los espacios libres el lo que hemos hablado no aprovechar esa inteligencia de ese conocimiento del fútbol que muchas veces de 9 te limita no porque tienes que estar más pendiente de fijar centrales y hemos fichado a un jugador que eso te lo puede dar pero luego evidentemente tú te vas a un contexto de partido de máxima dificultad y si simeone viese excesivo quizás de cara a un orden en táctico a un equilibrio el griezmann julián más sorlos pues el tener la oportunidad de guardar casos los como revulsivo también te puede dar mucho por lo que hemos hablado siempre de que muchas veces es más la calidad de los minutos que juegues que la cantidad y poder guardarte a solo de revulsivo incluso rotar a griezmann que lo va a necesitar creo que julián va a ser de esos tres va a ser el fijo o sea si podemos decir un fijo de esos tres para mí va a ser julián álvarez y álex ya mojándonos en cuanto a simeone si tú tuvieras que decir hoy apuesto por cómo crees que lo tiene simeón en su cabeza es decir en día de hora h es decir de mayor porcentaje de minutos no lo estamos viendo aquí como crees que le ficha simeone como 9 como cuidado que me encanta altura de griezmann yo creo que simeone si a ver esto al final es es jugar un poquito a baloncesto no hablar de triples en la esquina yo pienso que de entrada simeone va a juntar mucho a los tres yo pienso que quiere también intentar potenciar el momento en el que viene sólo que viene en el mejor momento de su carrera y quizá que empiece de suplente sería como no aprovechar esa dinámica de confianza en la que viene entonces yo creo que de entrada van a jugar los tres griezmann y julián como media puntas y sólo como no de referencia pero creo que en partido grande a simeone le va a tirar mucho el equilibrar con un centro campista más el 5-3-2 no el 5-3-2 aunque luego un medio centro en fase ofensiva coja funciones de media punta como estamos viendo últimamente pero creo que va a liberar un pelín más a griezmann de carga defensiva en partidos grandes y que la opción de julián de 9 y guardarse a solo de revulsivo también también la va la tiene en mente para partidos eso para partidos de digamos de alta dificultad entonces bueno nosotros tenemos puesto ahí nuestro gráfico chulísimo que nos ha hecho oscar he puesto las cosas que son ahora mismo objetivamente hablando del atlético de madrid no o black jiménez bitzel de normal rodrigo de paul coque marco llorente samuel lino podríamos meter a mejor por ella con los graves creo que rodrigo a ser va a ser titular pero bueno esto ya es otra batallita que liberar y yo quiero colocar posibles variantes de encajes de julián la primera ya hemos dicho solo en punta vamos a colocar aquí a antoine griezmann chulísimo esto que nos ha generado oscar ya lo compartiremos en enlace para que podáis disfrutarlo y hacer vuestras bajis plantillas por aquí y julián álvarez en derecha yo creo que esto será el plan base yo creo que el plan de partida pero que más opciones ves álex siempre sin salirnos desde 343 lógicamente vamos a poner a julián álvarez puntano qué opciones tenemos por ejemplo para compartir delantera vamos a decir con griezmann y julián como lo es todo esto pues mira ahí sería qué tipo de jugador quieres están están la acción del media punta clásico que hay por ejemplo podría entrar correa podría entrar riquelme en esta pretemporada está está jugando ahí podría incluso entrar lemar si se acaba quedando y luego está la opción que yo creo que sería la que en este caso sería más frecuente la de un centrocampista que en fase ofensiva media punta porque estamos viendo casi menos le encanta le encanta esta función entonces ahí tenemos desde la opción de gallagher cogiendo altura apareciendo por sorpresa hasta esa media punta esta opción de pablo barrios que acabó la temporada en ese rol y te diría que ya no porque podemos sumar un tercer centrocampista que lo mismo está a punto de fichar pero lo dejamos para para otro vídeo bueno oye es interesante esto de ver a galaguer ahí el marco llorente por decirlo de alguna manera con menos menos gol o bueno no sé si tiene menos gol en verdad pero sería interesante también puede ser interesante lo que decías antes de rodrigo riquelme no como le tenemos por aquí y le tenemos a rodrigo riquelme cuidado porque ha estado también ensayando con rorro durante toda la pretemporada en posiciones mucho más avanzadas no sé si por ausencia de poder de ataque o porque le vemos ahí veremos amigos de youtube si habéis llegado hasta aquí muchas gracias dejen en la caja de comentarios cómo ven esto cómo ven el encaje de julián que os parece el fichaje si discrepáis en alguna de las cosas que hemos analizado si no le veis de punta si le veis más de media punta si no le veis para nada de enganche en establecido media puntas lo que queráis os leemos muchísimas gracias julián rojiblanco quien nos lo iba a decir gracias alex